Muy positivos con el tema de Colombia, que no se imaginaba estos paisajes tan bonitos, las vías tan buenas, los hoteles, o sea que ustedes aquí reúnen todas las condiciones para hacer un bello campeonato del mundo. Hablaba yo con Jorge Ovido que la única inquietud que tienen ellos es la llegada y la salida de la prueba. Necesitan un sitio emblemático con unas vías de acceso donde puedan embalar los últimos 500 metros amplias y no lo hemos podido encontrar en Tunja. Es algo que tenemos que mirar con la federación a ver qué les podemos ofrecer más adelante, que sea un sitio bonito, emblemático y donde los últimos 500 metros para las cámaras y para el embalaje se puedan tomar buenas tomas y a la vez sirva para que los muchachos embalen, porque lo ideal sería hacerlo en la plaza principal aquí, este parque sería ideal, pero las vías de acceso son muy estrechas, eso lleno de gente y para un embalaje pues no se puede hacer. En fin, ya entre ustedes yo no conozco a Tunja bien, pero yo sé que alguna solución se le dará, pero es el único pero que han puesto, de resto las vías excelentes, los hoteles excelentes, el clima excelente, confían mucho en la federación, el respaldo del gobierno nacional, por eso estoy yo hoy aquí dándole todo respaldo al evento. En fin, lo único pero que han encontrado ha sido el tema de llegada y salida. Ellos montan una parafenalia enorme, todo el circo de la UCI, lógicamente tienen un espacio grande más, todo el espacio cómodo de embalajes y para imágenes de televisión, pero ha habido total respaldo del alcalde y esperamos que aquí para adelante sigamos contando siempre con el respaldo de él y con todas las fuerzas vivas de, no solamente de la ciudad sino del departamento, porque este evento se hace en Tunja pero también va a cubrir unos municipios cercanos a Tunja, o sea que hay que involucrar también a la gobernación más adelante. Hay que ser claros que nosotros estamos postulándonos, bien sea para el 2017 o 2018, fijo para Colombia, es decir, si no tenemos la postulación para el 2017, nosotros entramos ya a ser fijos para el 2018 porque la UCI necesita ser obviamente un mundial en este continente, porque le toca por continentes pero también porque es el único país que se postula para un mundial ante la UCI. Será en Colombia y será en Boyacá y será en Tunja. Ese es el compromiso que adquirimos, el compromiso que adquirió la Federación Colombiana. A ver, quiero dar una cosa muy clara también en esto de los mundiales. Los mundiales se le otorgan al país y como responsable de los mundiales la Federación Colombiana de Ciclismo. Encontramos, yo diría generosamente, a un Estado, a un gobierno, a un Coldeportes y a un director que sabe de esto porque es un dirigente del deporte, no es un político. Hoy es un político, pero él es un dirigente del deporte y ha hecho muchos mundiales, pero muchos, y sabe en qué está metido la Federación Colombiana de Ciclismo. Los compromisos que tiene un mundial, advirtiéndole que es un mundial que vale entre 8 y 10 millones de euros. A ese tiempo allá pueden ser 30 mil millones de pesos. Que si Coldeportes no nos da la mano, es imposible de hacerlo. Inclusive, la carta principal ante la UCI es la carta del gobierno, la carta del presidente, la carta del ministro de deportes y la carta de la municipalidad o el municipio que hace. Sin esas tres cartas puede tener nosotros las relaciones que tengamos, las amistades que tengamos en la UCI, eso vale 50. Como tenemos todas esas cartas y serán reforzadas en estos días ya con el compromiso económico del costo del mundial, que también nos lo va a dar el presidente y Andrés, estuve hablando con él ayer por la noche el tema, vamos a hacer esas cartas que me siguió ayer la delegación de la UCI, ya como último compromiso para que este mundial sea un hecho para Colombia. Alcaldía Mayor de Tunja, hechos de verdad.